Joy to the world, the lord is come, let earth receive a king Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a mi canal, yo soy Jackie Flores y este es mi hogar Bueno, pues como se dan cuenta, hoy vamos a estar decorando juntas mi pequeña cocina Las que siempre me siguen ya saben que mi cocina es súper pequeñita, es un espacio pues en donde paso la gran mayoría del día, chicas Y en donde quiero sentirme a gusto, pues porque yo soy la que más está allí, ¿verdad? La que más mete mano allí Entonces, pues le voy a estar dando una decoradita Miren, ya les estoy mostrando que está toda limpiecita, hace poquito les estuve mostrando que hice limpieza de los azulejos Este, con el trapeador que me compré en Temu Y bueno, pues lo he mantenido así limpiecito Por acá tengo mi alacena y miren, aquí estuve poniendo la otra repisa que tenía en el área de café Porque pues es muy poquito el espacio, es de que pues estuve liberándolo con pasar para acá esa repisa Esa repisa, miren, lo primero que voy a estar haciendo aquí por este lado de mi estufa Es poner, tengo unos ganchitos, así de que ahí voy a poner una estrellita que estuve haciendo con bolitas Y voy a estar poniendo esta charolita Esas todas, pues yo las he hecho, muchachas Ustedes se han dado cuenta Voy a estar poniendo también esa tablita Que es de pinito, esta me la hizo mi esposo el año pasado Me va a hacer una de muñequito de galletita Pero, bueno, ahora ya tiene un poquito de espacio para poderme ayudar Porque estaba bien saturado de trabajo, gracias a Dios Y bueno, pues voy a estar poniendo también mi canastito con mis cucharas que sí ocupo Y nada más estuve poniendo esas cucharitas, pues, que tenía del año pasado Puse mi aceite en esa botellita blanca Y en esta otra puse mi sal y siento que ahí se ve bien navideño Por este otro lado, en estas repisas Voy a estar poniendo estas casitas que estuve haciendo Son de madera Yo ya las tenía, muchachas, nada más las estuve, pues, volviendo a pintar Y voy a estar poniendo esas tres ahí En esta repisa de abajo estuve volviendo a pintar esta tablita Esta tablita la uso para todo Para este, otoño, ahora para navidad La he estado usando también blanco con dorado Para, pues, las demás estaciones del año Y voy a estar poniendo estas copitas que también las estuve haciendo hace un año Miren, en el tianguis me estuve comprando este santa Le falta un pedacito al sombrero, pero, pues, no importa Se ve bonito Este, no es santa Es muñeco de nieve, perdón Está muy bonito, está decorado Y lo estuve poniendo ahí Encima de mi estufa, ya ven que yo siempre le pongo esa tabla Y voy a estar poniendo este jarrón con estas espiguitas doradas Este, plateadas, perdón Y con rojo Y una velita, nada más Para la jaladera de mi estufa estuve comprando estas dos toallitas Estuve comprandolas en el tianguis Me costaron 10 pesos Y, bueno, esta me encantó Porque, pues, tiene la galletita Que es el tema que, pues, estoy metiéndole un poquito Así es como se ve Y la otra es de santa Con su reno y su hombre de nieve Así estuvieron quedando Por este otro lado de mi estufa Voy a estar poniendo esta repisa de dos pisos Este es de madera, muchachas Yo la estuve forrando con papel tapiz De imitación madera Voy a estar poniendo esta casita Que es la casita de los santas Pero siento que son como Santas, este, rústicos Voy a estar poniendo este arbolito Y voy a estar poniendo también Este otro Es una tapita de una azucarera Que era de prichos Muchachas, la azucarera, pues, voló Pero la tapita se quedó Y la voy a ocupar Miren, este muñequito de nieve Estuve haciéndolo con La pasta que les dejé en mi canal De manualidades Y miren, voy a estar poniendo también Mi cocinerito Ese cocinerito Ya tiene tiempo que lo compré en Tianguis Y siempre lo pongo de adorno, muchachas En cada estación lo pongo de adorno No sé, siento que Es bien representativo de la cocina Así de que, pues Ahí va a estar también Miren, este lo hice el año pasado Es un nombrecito de galleta Lo voy a estar poniendo aquí Y este honguito también lo estuve haciendo Con la masa que les dije Y esto va a quedar así A un lado de mi fregadero Voy a estar poniendo esta tablita Que siempre la tengo Y voy a estar poniendo Mi jabonera del Santa Estas de prichos Es un vaso Pero pues yo la hice jabonera Voy a estar poniendo también Una Esta carita de Santa Ese me parece que es para los anillos Y eso es un platito Y yo la voy a estar poniendo Para poner mi Este Mi escobetilla Ese es de temo Y no la agarro para los trastes Muchachas Nomás es de adorno Voy a estar poniendo en esta Tinita Pues toallitas Que son para Tanto para secarnos las manos Como para secar los trastes Según lo que se dé primero Hasta ahorita no se han agarrado Pero yo creo que va a ser más seguro Para secar los trastes Así de que ahí la voy a estar poniendo Y le voy a poner Ese letrerito De Feliz Navidad Aprovecho para darle las gracias A mis chicas de siempre Gracias por apoyarme Video tras video A las chicas nuevas Que están llegando Pues muchas gracias Espero que se sientan a gusto Y que les pueda aportar ideas Con estos videos Ahí puse pues mi jarroncito Con unas Unas varitas chicas Unas espiguitas Y aquí encima de mi hornito Voy a estar poniendo Esas campanas Son de cristal Este es un angelito Bien pequeñito Me costó 5 pesos En el tianguis Pero está muy bonito Muy tierno Y del otro lado Le voy a estar poniendo La otra campana Siento como que están A medias esas campanas Muchachas Pero pues así me las vendieron No sé si así vayan Este Voy a estar poniendo Este arreglo Que ya tiene muchos años Conmigo Que yo la hice Muchachas Es también una galletita Con sus bastones Y va a estar allí Decorando mi A la cena Por acá Voy a estarle poniendo Estas charolitas Que yo las ocupo Para el pan Cuando Cuando pongo El pan ya para el 24 O el 31 O hasta para el pan Que pongo en la noche Para tomar café Este Son de Prichos de hace Muchísimos años Miren Acá arriba De mi arco Tengo estas repisitas Voy a estar poniendo Estos Este Pinitos Que estuve haciendo Son de cartón Con corcho Y miren Voy a estar poniendo Esta casita Que es otra casita De mi villita Esta es como Como una tienda De ropa Me voy a estar poniendo Allí Voy a estarle poniendo Este pinito Que es este Pequeñito Este lo compré En la avenida Muchachas Me costó 10 pesos Y también Y también Voy a estarle Poniendo Este otro Que este Era un alajero La tapa De un alajero Pero pues Como les digo El alajero También Bolo Y la tapita Pues me gustó Así que la voy a estar Poniendo ahí Por acá En esta otra repisa Voy a poner Otro Pinito También Miren Se ven bien Bonitos Muchachas Yo los hice Hasta parece Que no Pero sí Este Lo voy a estar Poniendo ahí Miren Les voy a estar Sacando Estas manualidades Que no les pude Hacer en video Se las voy a estar Sacando en real Necesito sacar Una Noche buena Pero no tengo tela Voy a ir ahora Por la tela Por eso me Me ha atrasado La chica Que me la pidió Disculpa Hermosa Pero sí Te la voy a sacar Esa casita También La estuve Haciendo yo Con la masa Que les digo Y cartón Aquí voy a estar Poniendo pues Esta campanita Que también Tiene Ya mucho Tiempo Conmigo Y En mi barra Voy a estar Poniendo Esta Esta Tablita Y le voy a estar Poniendo Este Arbolito De navidad Este lo compré En Prichos Muchachas Este año Le puse Nada más Ese letrerito De feliz navidad Todas esas cositas Son de Prichos De Pues el arbolito De ahora Este año Y los Los demás Adornitos Pues ya son De varios años Atrás Chicas Estuve haciendo Este venadito Le hice Las astas Por separado Porque siento yo Que son pesadas Lo estuve haciendo De yeso Y este Y unicel Y unicel Voy a estarle Poniendo Este Arbolito Que también Era del Tianguis Me parece Que era de la Coca-Cola Muchachas Pero la parte De abajo Pues se le despegó Se le rompió Pero le puse Una velita Y se ve bien bonito Y miren Esta otra Casita Esta es De los Muñequitos De nieve Y también De mi villita Y la voy a estar Poniendo por este lado Chicas Si les está Gustando este video Por favor Antes de irse Regalenme su like Eso me sirve Muchísimo Y bueno Me hace saber Que si les gustan Mis videos Compartan este video También Pues son Decoraciones sencillas Muchachas Yo soy una persona Que vive Sencillamente Tengo mi casita Humilde Y este Pues Me dan Ganas De compartir Lo con ustedes Porque yo sé Que aquí en México Muchas Pues vivimos De la misma manera Este Síganme por favor Por mis redes sociales Los links directos Se los dejo En la descripción De este video Y de cada video Muchachas Si no No están suscritas Suscritos Los invito A que se suscriban Y que formen parte De esta hermosa familia La mejor familia De todas Y bueno Pues nada Muchachas Espero que les haya gustado Que les haya aportado Ideas Bien En la decoración Del comedor De la sala Estoy en eso Muchachas No crean que no Estoy trabajando en eso Y bueno Pues por mi parte Es todo Muchachas Muchas Muchas gracias Nuevamente Por su apoyo Por su apoyo Por haber llegado Al final Del video Y regalarme Ese like Las dejo En sus comentarios A ver que les pareció Esta decoración Y recuerden Que les voy a estar Subiendo los reels De las cosas Que Las cositas Que hice Para esta decoración ¿Va? Besitos Las quiero mucho Cuídense mucho Y las espero En el próximo video Bye Bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!